Bienvenidos a mi canal Mari García. En este día vamos a preparar un pollo enchilado. Aquí tenemos unas piezas de pollo y vamos a hacer una sopa de arroz también con jitomate. Y aquí tenemos guajillo, chile guajillo y chile pasilla. Tenemos aquí, esto lo vamos a freír igual que los chiles, ajo, pimienta y clavo. Y cebolla para ponerle al pollo cuando lo pongamos a hervir. Ya tengo el agua ahí calentando, vamos a poner el pollo para que se vaya cocinando mientras nosotros hacemos lo demás. Vamos a ir friendo las cosas poco a poquito, la cebolla y los ajos. Nada más una pasada para que luego lo saquemos, para que no se vayan a quemar. Estamos viendo la pimienta y los clavitos. vamos a freír los chiles también. Vamos a alistar nuestra sopa de arroz. Ya licuamos el jitomate con cebolla y con ajo. Y ya ahora lo vamos a esperar que esté la cebolla para poder vaciar el arroz y estar listando nuestra sopa de arroz. Ya vamos a vaciar el arroz, ya está lavado y bien seco. ya está nuestro arroz. Vamos a vaciarle el jitomate. Le vamos a poner caldo de pollo también para que salga bueno. Vamos a licuar los chiles con los tomates y todo lo que lo que freímos se va a ir licuando y se va a ir vaciando allá en el, en el, en la cacerola para que se pueda ir guisando. Ya. Vamos a vaciarlo, lo que licuamos. Ya tenía aceite en la cacerola, ya le vaciamos esto y lo vamos a colar para que no lleve nada de, de lo del chile. Ya está nuestro, nuestra sopa de arroz ya quedó, así quedó. Y aquí ya está hirviendo, le voy a poner lo demás. Miren así es como quedó nuestro, nuestro guiso del día de hoy, pollo enchilado. Ya que hierva y nos vamos a servir para poder saber cómo salió este platillo el día de hoy. Miren así es como quedó nuestro plato del día de hoy. Vean así quedó nuestra sopa de arroz y nuestro pollo enchilado. Está todo caliente porque va saliendo de la lumbre, así que ahorita vamos a probar a ver cómo nos va a salir, y así salió esta comida del día de hoy. Está muy delicioso esto. y picoso también. Bueno, si a ustedes les gustó este guiso de mole enchilado con sopa de arroz, le dan like a mi página, se suscriben, en mi canal Mari García y en mi página también lo pueden ver en Facebook, para que les sigan llegando más notificaciones. Bueno, que pasen una feliz tarde en este día y que el Señor les bendiga. Hasta el próximo video.